Me duele el alma, por ese ingrato, está sufriendo mi carazoncito, esa malvada es la culpable, que esté muriendo poquito a poquito, me está sangrando mi pobre alma, de ver mi mami con ese otro tipo, por un papel que hizo con él, es que mi mami no me da besito, no me conozco, yo no sé qué...